Música Me gustaba muchísimo, tenía un gran amor a todo aquello que pudiera ayudar, que suena así como un poco romántico, pero bueno, también en aquella época éramos un poco más románticos. No, la verdad es que me gustaba mucho la medicina. Fue un gran revuelo porque en aquellos momentos no había habido nunca, desde la época de Felipe V por ahí, que estaba en la academia, no había habido nunca ninguna mujer, pero para mí fue, como se puede imaginar, un orgullo. Tiene un objetivo definido que es mejorar el diagnóstico del enfermo y el tratamiento del enfermo. Los pioneros en el montaje, y así ha sido reconocido, de los estudios de inmunología bacteriana para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Llevamos mucho tiempo trabajando en virus, preferentemente en virus de la hepatitis B, algo de la C también, y la estrella invitada, lo que es testar, como podríamos decir, que es el SIDA. Conseguimos entrar en las cárceles que no se había hecho en toda España, y se hizo en Granada, para hacer un estudio de los presos, y demostramos que había SIDA. Y aquello fue terrible. Realmente, de las pocas cosas que hemos conseguido, no nosotros, sino en el mundo en general, mejorar el SIDA es transformarlo en esa frase tan utópica que es una enfermedad crónica, y que los enfermos no se nos mueran rápidamente como pasaba antes, que vivan mucho tiempo y que tengan una calidad de vida importante. SIDA